¡Suscríbete al canal! ¿Se va a hacer que lo esté guapo? ¡No! ¡Era de guapo! ¡Hasta la ayuda! ¡Se metoda, no! Si, si, bueno ¡No se metió! ¿Se metió en una escopeta? ¡Nunca era la escopeta! ¡Ata que...¡Nunca! ¡Suscríbete! ¡Viste, la madre con Riz! A lo crack, al Scooby-Doo, pa-pa Ya, 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 vamos a hacer cacerías entonces, hijo Uh, le escribió el ulti, le escribió el ulti, ¿no, pechate? Sí, pero ya está, se empataron Ah, ¿cómo están aquí? Si estoy con el atacante, yo lo pasé Se empataron, dije nunca, mira Ah, ya Oye, güero, me lastimé en tu pie, güero ¡Muere! ¡Hijo mío! ¡Muere! ¡Hijo mío! Increíble Increíble Listo Increíble Sí, 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 gané ¿Y cómo estás? ¡Oye, Jimmy! ¿Qué tal? ¿Qué tal el juego? ¿Malo o no? Ah, es que... ¡Ya, oh! ¡Uy! ¡Venga, venga, conchazo, barine! ¡Ya, ya, ya! ¡No va a parar el conchazo! ¡No, no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí quiero, pues! ¡Aquí sí me ganas siempre! ¡Venga, me carga mi chile! ¡No, hombre! ¡No, no, 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 no! Los grandes con los grandes con los grandes! ¡Ah! ¡Los grandes con los grandes! ¡Maldita meeting! Málitheadame No, 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 no. No, 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 no. Oye, ¿sabes lo que estaba viendo? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!